Ayber Vargas, cántale, cántale bonito La vida es muy cortica y hay que vivirla a lo grande Disfrutar de los placeres y que el trago nunca falte Porque el día que yo me muera, plata no voy a llevarme Yo siempre soy buen amigo, porque vengo de este abaco El que me ayuda lo ayudo y el que me rasca lo rasgo Pero hay de aquel que se tuerza, de mi llave no lo saco Mi orgullo es ser caqueteño, la tierra donde nací Pero me busco la vida, por toditito el país Pero es que aquí en esta tierra, fue que vine a producir Que vivan los hombres machos, los que tenemos palabra Y que vivan las mujeres, las que alegran las barrandas Dinero, trago y mujeres Y que suene Jaiber Vargas En caballos y ganado, es que me gasto la plata Y apostándole a los gallos, la vida a mi se me pasa Todo le debo a mi madre, madre que Dios te bendiga Mi orgullo es ser caqueteño, la tierra donde nací Pero me busco la vida, por toditito el país Pero es que aquí en esta tierra, fue que vine a producir Que vivan los hombres machos, los que tenemos palabra Y que vivan las mujeres, las que alegran las barrandas Dinero, trago y mujeres Y que suene Jaiber Vargas